Muy buenas noches a todos, somos la Murgarrón Perraja, encantadas de estar un año más aquí en este evento, cuarto año ya del pistoletazo carnavalero. Para nosotras vinimos más renovadas que nunca, cambios de todo tipo, y por eso este año hemos querido dedicarles para todos ustedes un cambio en nuestro himno, solamente hoy, ¿vale? Pedimos que todo el mundo se levante, que baile, que se lo pase bien, porque realmente el himno nuestro yo creo que se lo sabe mucho. Así que vamos con una rica cumbia. Murgarrón Perraja Murgarrón Perraja Mi casa es para ti, a mi manera Tal vez lloré, tal vez feliz, tal vez gané, tal vez feliz Lo siento es que soy feliz, que el carnaval es para mí Puedo llegar al final Carnaval es, carnaval es